Hola, ¿cómo están? Estimados estudiantes de modalidades flexibles, esta vez quiero hacer este video para apoyarlos con el trabajo que tenemos que hacer en casa para poder estar preparados para la clase de este próximo domingo, que es la lección número 3 del módulo 4, que es los reinos en la naturaleza. Así es que una de las cosas que hoy quiero enfocarme contigo, la tengo por aquí en mi computadora, por si me miras que vi un poco las miradas, porque tengo la guía de trabajo en la computadora y la estoy viendo para que podamos hablar un poco de ella. Hoy quiero enfocarme en la parte en la que creo que te he pedido que hagas un ensayo sobre el impacto humano en los reinos, el impacto de los humanos en los reinos de la naturaleza y la protección de la biodiversidad. En primer lugar, quiero que comentemos, quiero comentar contigo, mejor dicho, que la actividad humana ha dejado una huella profunda. Comencemos por eso. El impacto que nosotros estamos dejando en la naturaleza tiene una huella muy profunda. En los ecosistemas globales, hablamos del Salvador y hablemos de todo el mundo, ¿verdad? Donde quiera que hay un humano, hay producción de desechos, hay destrucción del ecosistema, porque lamentablemente a nivel general no somos buenos administradores de la biodiversidad. Así es que este impacto humano en los reinos de la naturaleza lo podemos ver en primer lugar cómo le afecta a las plantas nuestro impacto. Hablemos de la deforestación. La deforestación, por ejemplo, no solo reduce la cantidad de plantas que hay en el ambiente, sino que también impacta en la calidad del aire, porque al destruir las plantas, que son las fábricas de oxígeno, entonces también estamos dañando nuestra calidad de oxígeno. Así que eso es bien importante. En el reino de las plantas, la deforestación no solamente destruye plantas, sino que también nos causa un daño muy importante en la calidad del oxígeno. También quiero comentarte que otro de los problemas importantes que se están dando al destruir los bosques es que también con eso estamos restando el espacio de vida de las otras especies, porque los animales que hacen sus nidos en las plantas o en los troncos de los árboles o en medio de las raíces, todos estos animales pierden su hogar cuando nosotros deforestamos la tierra. Así que ahí tenemos el impacto en la naturaleza, en los cinco reinos. También podemos decir que otro tremendo impacto lo estamos viendo en el tema este de la contaminación. La contaminación es un problema serio al cual muy poco se le presta atención. Por lo menos nosotros no observamos que hayan acciones de parte de la gente como para frenar esto. Vemos bolsas de plástico tiradas por todos lados, botellas por todas partes, alguien se come una bolsa de churro y tú lo puedes ver en el salón de clases, ahí queda el plato desechable, ahí queda la bolsa. No tenemos una cultura de conservar el ecosistema. Entonces, el impacto o nuestra huella profunda en el tema de la contaminación tiene que ver con la destrucción del agua, porque cuando contaminamos el agua estamos contaminando una fuente importante, un recurso vital para nosotros. Pero no, contaminamos el agua y nos da igual, ¿verdad? Y ahí estamos viendo ríos como el Acelguate que llevan decenas de años con el problema de la contaminación, sin que exista una política de tratamiento de aguas en El Salvador. Para darte un ejemplo, no es hablar mal, pero es la realidad. También el impacto en el agua también tiene que ver con una destrucción del suelo, porque al contaminar el agua también contaminamos el suelo. De hecho, los agroquímicos también contaminan el suelo. Cuando echamos o el agricultor utiliza agroquímicos, estos se filtran y van al agua y viene más contaminación. Entonces, estamos hablando de ese impacto, esa huella profunda que dejamos en el ecosistema. También podemos hablar del crecimiento urbano. Las urbanizaciones están generando también un tremendo impacto en el ecosistema, puesto que cada vez hay más construcciones, más casas, más viviendas construidas, y esto le va restando espacio al ecosistema. También, al haber mayor población, hay más tierras destinadas a los cultivos y esto a la larga también impacta en los bosques, porque se muere el bosque para darle paso a un campo agrícola. Como puedes ver, los problemas que enfrenta la naturaleza son muchos, y muchos de esos problemas están relacionados con nuestras acciones. Uno de esos problemas es el cambio climático. Las grandes cantidades de emisiones de gases contaminantes que hacemos como humanos van directo a la atmósfera y esto contamina el aire. Y también, no solo eso, también el calentamiento que estamos generando a nivel atmosférico que va trayendo cambio climático. Por eso vamos a ver sequías en algunos lugares del mundo y en otras partes vamos a ver fenómenos del niño mucho más intensos y fenómenos de la niña. Recuerda que el fenómeno de la niña en Centroamérica trae tormentas y el fenómeno del niño trae sequías. Pero bueno, ahora ya para ir terminando, quiero decirte que cuáles serían algunas medidas que podemos adoptar como personas y como comunidad para poder ayudar a minimizar el problema del impacto profundo que estamos dejando en el ambiente. En primer lugar, hay que reducir nuestra huella ecológica, es decir, que hay que optar por un consumo responsable y reducir el uso de plásticos, ahorrar energía y ahorrar agua, así como promover una movilidad sostenible. Es decir, que utilizar más el transporte público y menos el transporte particular, porque la gran cantidad de carros también significa una gran cantidad de emanaciones de CO2 a la atmósfera. También tenemos que proteger los ecosistemas. Número dos, es decir, hay que apoyar la creación de áreas protegidas, participar en programas de reforestación y restaurar los ecosistemas dañados. Y número tres, tenemos que promover una agricultura sostenible, es decir, que esto implica adoptar prácticas que respeten el medio ambiente, como la agricultura orgánica y la rotación de cultivos. Y número cuatro, hay que fomentar la educación ambiental, es decir, que esto implica concientizar a la población sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de protegerla. Y número cinco, hay que apoyar políticas ambientales, es decir, que hay que exigir a los gobiernos la implementación de políticas ambientales y de cumplimiento de los acuerdos internacionales. De esa manera, podemos decir que la actividad humana, si bien es cierto, ha tenido un impacto desbastador en la biodiversidad, aún estamos a tiempo de revertir parte de ese gran problema. Y en ese caso, tenemos que adoptar hábitos sostenibles y apoyar las iniciativas de conservación con las cuales podemos contribuir a preservar nuestro planeta y garantizar la supervivencia, no solo de nosotros, sino de todas las demás especies que lo habitan. Esto es todo y espero te sirva como parte de lo que tenemos que estudiar para el próximo domingo. Hasta luego.